bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de free fire y bueno chicos hoy les traigo unos super trucos y books aquí en el juego de free fire el primero lo vamos a realizar amiguito aquí con los portales ya saben que aquí en estas tiendas virtuales podemos comprar el portal vale nos veremos aquí donde está el puente implantación chicos así es así que vamos a colocar el portal aquí amiguito como estamos viendo donde salga azul ahí está amiguito lo colocamos ahí bien escondidito para que ustedes vean este pequeño gran super truco vale ahí lo colocamos nos teletransportamos y miren chicos vamos a estar aquí escondidito donde están estas partes aquí del puente súper épico esto de verdad chicos porque podemos eliminar a cualquiera persona por ejemplo miren aquí hay personitas cerca así que le podemos disparar con lanza granada claro que sí chicos podemos lanzar granaditas como estamos viendo se están dando allá abajo y nosotros aquí escondido aquí estamos lanzando una granada ahí está la granada y esto a ver a ver a ver y su año sí claramente hizo 100 de daño como están viendo algo que le puede funcionar para llegar a heroico chicos claro que si tú quieres llegar a heroico pues claramente chicos aquí te puedes esconder fácilmente claramente que tienes que tener buenas armas y aquí están llegando de todos aquí vamos a comprar una granadita listo con el portal ahí está se metió alguien aquí ok creo que viene alguien chicos y están aquí con mi compañero como estamos viendo alguien ok a ver a ver a ver quién está hoy aquí creo que alguien está conmigo sí señor aquí cayó alguien le disparamos y ahí está lo mandé al lobby ahí está lo terminó eliminar listo súper épico de verdad y bueno chicos les tengo una buena noticia vuelve el bug de santino así es amiguito vamos a hacerlo nuevamente miren vamos a colocar aquí el señuelo y prestenle atención amigos donde tenemos que poner las paredes tenemos que colocarla así amiguito a medio cuerpo hacia arriba chicos colocamos una aquí y colocamos otra hacia aquí nos teletransportamos y miren chicos nos podemos meter aquí en el puente de plantación claramente chicos ese es el primer gran bug que realizo podemos hacer muchos más claramente que sí chicos pero aquí le vengo a enseñar amiguito este que ha vuelto ustedes saben que antes lo hacía uno con una pared que se colocaba normal y podíamos telete claramente traspasar las cosas pero obviamente digo ya le conseguí el nuevo bug para hacerlo porque ya claramente que garena lo había arreglado pero bueno aquí ya encontré cómo hacerlo nuevamente bueno por ayuda de un compañerito el que está aquí me dijo que si se podía y claramente es totalmente cierto vale lo otro que podemos revivir a nuestros compañeros claramente miren aquí arribita podemos revivir fácilmente a nuestros amigos súper épico este gran bug chicos que se merece su lindo like si estamos jugando claramente en br le puede servir mucho porque pueden uy miren aquí revivió esta persona que está aquí arriba lastimosamente no tengo con qué defenderme pero no importa lo importante es estar escondidito y aguantar los puntos en br y llegar a heroico y bueno chicos para salirse es totalmente fácil para salirse vale lo único que hay que hacer amiguito es saltar ya hacia acá donde están las paredes aquí como estamos viendo hacia acá y listo nos salimos y aquí no vamos con uno no hay que irse hacia acá arriba y saltar ahora sí aquí ya nos hemos salido totalmente en el siguiente gran bug chicos lo vamos a realizar aquí en esta parte entre pic y claramente vimas aquí vamos a hacer aquí un gran una gran trampita no si claramente que si con minas claramente vamos a tirar todo el oro aquí vamos a colocar estas minas aquí obviamente es una gran trampa para que el que le guste tomar mucho oro pues ahí caiga el otro lo que vamos a realizar es colocar esta mini plataforma aquí debajo de este vehículo nos vamos a subir y vamos a disparar hacia allá chicos nos podemos bajar también o si quieren pueden disparar hacia allá lanzarnos hacia allá como estamos viendo aquí apuntando y listo me vamos a quedar aquí dentro de este camión lo importante amiguito es estar aquí con granada ya les repito amigo aquí no podemos disparar estando dentro del carro claramente que no chicos pueden tener granadas pueden lanzar claramente que sí si tienen lanza papa también lo pueden hacer o si también chicos tienen lanza misil también las puede lanzar ya les dije chicos repito no disparen aquí porque el juego lo va a detectar como un error con un spam no sé y los va a sacar lo va a eliminar automáticamente pero bueno como nadie en vino aquí obviamente chicos esto es una trampa muy buena pero puede servir cuando obviamente pasen personas por aquí vean el oro lo van a tomar y automáticamente se van a comer las minas así como vamos a hacer ahora en este modo chicos miren por ejemplo aquí o miren un oro claramente hay oro y van a cogerlo y automáticamente quedan eliminados y cada uno para el siguiente y bueno chicos le tengo algo sencillo si no sabes qué hacer claramente con el portal pues pueden hacer unos trucos muy buenos claramente que sí chicos vamos a irnos hacia acá arriba a ver vamos a buscar a ver dónde podemos subir aquí con este portal ustedes tienen que improvisar chicos buscar a ver qué se puede hacer con los portales y vamos a subirnos aquí ya que obviamente me están siguiendo soy víctima claramente que si alguien viene por mí pero bueno no importa lo importante es subirse acá arriba chicos claramente vamos a subirnos aquí como estamos viendo colocándola uy el portal aquí ya viene acercándose el enemigo rápido amiguito ahora sí uy no pero qué pasa qué pasa vamos rápido ahora sí ahí está vamos aquí a telestransportando y vamos a estar aquí arriba bueno lo importante de estar aquí arriba chicos es que tenemos una linda cobertura para explotarle la cabeza a los que vengan por aquí obviamente que se metan aquí a factory y pues obviamente chicos podemos alzarle la mira muy fácilmente a ver asómate amiguito no te vas a asomar pues no estoy viendo que te asome pero yo te quiero eliminar amiguito y no ahí está miren lo miren lo ahí está ahí está ahí está y está y vaya a molestar para otro lado así que vamos para el siguiente y último truco y bueno chicos el último truco lo vamos a realizar así vamos a llamar el airdrop ahí está y tenemos que tener minas y vamos a colocarla aquí donde va a caer esta caja vale lo importante amiguito es siempre tener dos minas y que busquen las dos minas y tengan también para llamar el airdrop cuando caiga la caja va a ocultar totalmente las minas como estaban viendo aquí amiguito que caiga la caja listo miren oculta las minas y no se ven vale auto hay no puede ser se eliminaron las personas que estaban ahí pero bueno no importa voy a hacer la demostración chico por ejemplo aquí va a llegar alguien que me quiere robar lo que está en la caja se va a acercar y automáticamente va a quedar eliminado vamos a hacerlo nuevamente aquí vamos a llamar el airdrop aquí en esta parte vamos a colocar aquí las dos minas listo siempre tienen que ser dos minas vale igual chicos que mala suerte que me eliminó esta persona que está aquí me eliminó pero bueno no importa miren lo que va a suceder más adelante pero bueno chicos les recuerdo que dejen su lindo like hicieron no te invito a que te suscribas y activen la campanita para que vean estos vídeos y no te pierdas de nada vale miren lo que va a suceder chicos la chica está por acá se va acercando y miren cuando se acerca a mi caja automáticamente queda eliminada y gana este señor esto fue todo bye bye